Gracias por la invitación a ser parte de este encuentro, sobre todo porque el objetivo de esta primera jornada latinoamericana de cohesión es justamente reflexionar en torno a un reto común para los países de nuestra región, cómo alcanzar sociedades más inclusivas que permitan que el progreso llegue a todos los ciudadanos. Quiero agradecer a todos los invitados extranjeros por hacer realidad este encuentro, por aportar su experiencia a un diálogo que estoy segura será muy fructífero y por cierto agradecer muy fuertemente a la Unión Europea. Espero que esta jornada sea la primera de muchas y se convierta en un eje articulador de nuestra integración regional y de nuestra vinculación con la Unión Europea. A un año de ejercicio en mi primer gobierno me tocó ser anfitriona en la Cumbre Iberoamericana de Cohesión Social que convocó a gobernantes y ministros de países iberoamericanos para abordar los desafíos de la pobreza y la desigualdad, así como al acceso a derechos sociales esenciales. Ya entonces compartíamos la inquietud por esta problemática política, económica y social y eso dio origen a lo que se llamó la Declaración de Santiago que fue suscrita por los gobernantes de una veintena de países en noviembre del 2007 y en la que se reconoció la necesidad de articular políticas económicas y sociales con espacios crecientes de democracia y de participación. Ha pasado poco menos de una década desde esa cumbre y creo que corresponde evaluar el recorrido así como los desafíos pendientes que esta jornada justamente pretende abordar. En este periodo América Latina ha mostrado voluntad por revertir la exclusión social. Se ha ido reduciendo de manera sostenida la pobreza. Millones de ciudadanos de nuestro continente han transitado desde condiciones inaceptables de vida a formas más dignas y justas de participar en sus respectivas sociedades. Hemos cumplido antes de lo previsto las metas del desarrollo del milenio en cuanto a superar la extrema pobreza y las formas más duras de exclusión. Pero siendo todo eso cierto, seguimos atrapados por agudas y profundas brechas en materia social. Como decía, aunque hay gente que ha salido a la pobreza, tampoco sienten que todos los esfuerzos que hacen por surgir reciben el reconocimiento necesario ni tampoco cuando ven esas cifras macro se sienten representadas. La clase media, por otro lado, más informada y más consciente de sus derechos, reclama legítimamente más oportunidades y más equidad. En consecuencia, la enorme desigualdad que vemos en nuestras sociedades es un problema urgente que debemos enfrentar todos los sectores sin exclusión. Y aquí no hay dos lecturas. No actuar en este momento sería un error gravísimo y una irresponsabilidad con el presente y el futuro de nuestros países y de nuestra gente. Porque la desigualdad resta oportunidades, crea malestar y puede además debilitar la legitimidad de nuestro sistema político y económico si no actuamos con decisión y a tiempo. Y creemos que este tiempo es ahora. Chile ha cambiado y creemos más que nunca tenemos la oportunidad de construir la base de desarrollo para estar a la altura de los retos actuales. Por eso que en menos de un año hemos emprendido reformas que en un marco de diálogo social, de cauce institucional y democrático. Creemos que construir una ciudadanía igual en derechos y en oportunidades implica efectivamente hacernos cargo de desafíos, algunos estructurales, otros no estructurales, que son ineludibles. Nos proponemos terminar con las asimetrías de poder económico, político y social que segregan a nuestra sociedad, que amenazan la calidad de nuestra democracia y que también frenan nuestra competitividad y nuestra productividad. Amigas y amigos, ya voy terminando. Encabezo un gobierno que ha oído la necesidad transversal que ha expresado la mayoría de mis compatriotas de querer vivir en un país más justo, más integrado. Pero veremos que este país que queremos ser se pueda unir al destino de prosperidad de nuestra región, de la América Latina. Yo creo en la integración regional como camino de aprendizaje y experiencias compartidas, como esfuerzo mancomunado para retos comunes, con pleno respeto a nuestras respectivas identidades y singularidades. Y la presencia de amigos de Unión Europea también me muestra que vale la pena perseverar en esa dirección. Es el principio que orienta nuestras acciones. Sabemos que tenemos una oportunidad única para llevar a Chile a un desarrollo mayor y de verdad y que entre a la casa de nuestros ciudadanos. No un desarrollo que suena bonito, pero que no le cambia la vida a nuestros compatriotas. Y en realidad esta oportunidad no la vamos a desaprovechar. Quiero desearle el mayor éxito en esta jornada y aplaudir esta iniciativa que refleja la voluntad de juntar a distintos actores políticos e intelectuales en una reflexión compartida que requiere, como en toda empresa humana, tanto o más que capacidades técnicas y conocimientos, ideas justas y voluntad política por llevarlas adelante. Así que muchas gracias y muchos éxitos.